Bueno, seguimos un poquito hablando de este temita complicado, Dorán. Lo tenemos a la corresponsal de MDB 2017, ahí en la misma localidad. Maxi, ¿cómo te va? Buenos días, Pablo Martíarena. Hola, ¿cómo estás, Pablo? ¿Cómo están? Bien, yo no sé si habrá sido por la derrota de River o porque Boca ganó, pero no hay nadie. Estoy solito, solito. ¿Vio cómo Hitler festejando el del amigo? Bueno, me parece que la cuestión es el triunfo del equipo boquense. Es de seguro que todos están festejando. O sea, que encima que tú no soporto acá, toco aguantar usted también. Sí, es que somos la mitad más uno. Somos la mitad más uno y esto es algo que se siente. Como yo lo dije hace un ratito por mensaje privado, los que pasa que los erracen somos muy exquisitos. Sí, eso es verdad, eso sí, eso es cierto, eso es cierto. Y encima tener que llevar los colores de Argentina, peor todavía. Claro, no, descarteló, no, eso seguro. Lo que sí les voy contando, acá, la verdad, y cambiando de tema, acá la cosa está muy complicada, ¿no? Bueno, realmente la situación en Orán, a ver, no se sabe muy bien en qué va a terminar todo esto. Porque llegó el gobernador, pero se fue a los minutos. No estuvo ni 10 minutos acá en Orán. Sí, eso es lo que me llegó a mí también. Y llama mucho la atención porque nosotros pudimos ingresar para hacerle fotografías, pero en un momento determinado se levantó y se fue. Salió, habló con la prensa por la parte de atrás, digamos, de lo que es el salón del vigentenario, pero no pasó más nada. Pero, a ver, Maxi, usemos un poco la logia, creo que yo estaba diciendo recién antes de salir al aire. ¿Cómo, a ver, cómo se puede mirar, qué se puede opinar de un grupo de contrabandistas que quieren que sean más leves las inspecciones de Gendarmería, quieren que lo dejen laboral? Son contrabandistas. Sí, lo que pasa es que, a ver, pero ahí hay que separar algo porque por ahí también es delicado esto. Porque hay mucha gente que tiene un título universitario, hay profesionales, y están hoy trabajando en el bagallero. Y te digo, no están ejerciendo, te digo más, ahí está la historia, y yo cualquiera se las comparto, de una enfermera universitaria recibida que dejó de trabajar en el hospital para irse a bagallar porque gana más. Porque en el hospital le pagan dos, tres meses vencido, le pagan al monotributo, cuando antes estaba inclusive hasta con recibos prestados. Y acá, bien o mal, gana su dinero. Y te digo más, hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo, y como no tiene fuente de ingreso de ningún tipo, está hoy trabajando en el bagallero. Y de eso vive, ¿no? Está claro que es una actividad ilegal. Pero claro, Maxi, porque si no mañana van a declarar que le dejen pasar los ladrillos de cocaína y de marihuana porque no tienen trabajo como enfermero, le pagan cuatro meses atrasado. O sea, la cuestión no es contagiar de lo ilegal y fijarse, como ya recién dije hace un ratito, que se fije el de última, el intendente de la ciudad de Orán, cómo puede generar, cómo puede reticular, qué puede hacer, o sea, algo, o sea, si no pasar por Orán dentro de un par de meses va a ser como entrar en el lejano oeste. Bueno, pero vos sabés que acá yo creo que un grave error que se ha cometido desde el gobierno municipal de Orán, desde el gobierno provincial de Salta y desde el gobierno nacional, es dejarlos hacer a esta gente. Vos sabés que yo creo que todo esto empezó como un grupo de personas que salían a trabajar con unos autitos y uno no esperaba que se transforme en esta gran cantidad de gente. Hay más de 5.000 personas que están trabajando en la frontera. Y esto no solamente tiene que ver con el trabajo de la frontera. Estas son las personas que van bien a entrar en la mercadería. ¿Cuánta gente se beneficia de estos 5.000 operarios, 5.000 personas, 5.000 trabajadores, como lo quieras llamar, que están en la frontera? Un montón, casi el 60% de la ciudad de Orán tiene alguna relación directa o indirecta. Y no solamente Orán, Salta, Córdoba, Tucumán, Rosario, Buenos Aires. ¿Por qué? Entonces, lamentablemente, esto es una cadena, pero ¿cuál fue el peor error que se cometió acá en el ámbito nacional, provincial y municipal? Dejarlos hacer, dejarlos trabajar, dejarlos desarrollar su actividad. A ver, la mea culpa del gobierno nacional, ¿por qué nunca se prohibió que se pase por atrás libremente la mercadería por atrás del puesto 28? Jamás, inclusive tiene una playa de estacionamiento. La playa de camiones, que se hizo acá en la municipalidad de Orán, que la hizo el intendente, ¿por qué nunca se controló esta playa para que sea una playa de camiones y una playa de transferencia de bultos? En el gobierno provincial, ¿por qué no se hizo controles más efectivos, por ejemplo, por autoridades de la provincia, dentro del ejido urbano de Orán, donde se acopia la mercadería, donde los autos entran cargados, en los barrios más humildes, inclusive, pasa esto? Claro, pero lo que pasa, Maxi, es que el contrabando en sí es un delito federal, o sea, la provincia por ahí no es que la vamos a eximir, pero si el intendente de Orán no hace algo, y el gobierno federal, digamos, que es don Natania, este tipo de delito que es el contrabando, no alerta, está bien, lo que vos decís es razonable, porque en un principio quedó como algo telúrico de la zona, que, che, pásame tres bolsitos, pero ahora ya... Yo he visto a Bagallero recién al aire que pasan tres, cuatro bolsitos encima del cuerpo, no sé cómo hacen. Bueno, primero que para ellos también es un trabajo insalubre, ¿no? Porque hay mucha gente que no va a llegar a cumplir 50 años haciendo ese trabajo. Y lo que es peor, y en esto hay que remarcarlo también, hay muchos chicos jóvenes, hay chicos que salen de la secundaria, hay chicos que salen de los últimos años y algunos ni siquiera lo terminan y están bagallando. Bagallando porque se gana su plata, bagallando porque tiene una fuente de ingreso y que termina siendo un número más o menos respetable para vivir. Entonces, también hay una falencia en la falta de empleo, ¿me entendés? Que uno tiene que tener también. Entonces yo creo que hay varias falencias y creo que ahí van a tener que empezar a trabajar de alguna manera, porque todo esto, si no llegara a tener una pronta solución, si lo podemos llamar de esa manera, va a estar muy complicado para muchos, va a estar muy complicado para el loranense, porque hoy en día hay barrios en los cuales está vacío, o sea, vacío, está tranquilo, quieto, no se vende nada, no se logra hacer absolutamente nada en lo que refiere a comercialización, venda de productos, está muy tranquilo, muy tranquila la situación en la ciudad, porque esta gente mueve dinero, esta gente va y te compra el combustible, esta gente va y te compra la comida, esta gente va y te compra, por ejemplo, el consumo diario de gaseosas, cigarrillos, esta gente... Y te digo más, el precio de la coca aumentó un montón. ¿Por la cantidad de secuestros? Por la cantidad de secuestros no, sino porque se hace difícil el tema de conseguir la mercadería como la coca, porque toda la gente ha parado en lo que refiere a los mercaderos. Perdón. Ese debe ser un colega de la oposición. Te decía que la coca hoy en día cuesta conseguirla, cuesta que la gente la traiga en grandes cantidades, y esto hace que todo esto incremente, ¿me entendés? Sí, pero además con la coca ya traemos la vieja historia, que cualquier está permitido, pero transitar con la coca en una bolsa gigante no... Bueno, ahora sea, hay muchas cuestiones para analizar. Otro de los puntos, fundamentalmente, que esta gente sostiene es, ellos no piden ni recibo de sueldo, ellos no piden un blanqueo, ellos no piden... A ver, ellos lo que piden es, fundamentalmente, poder trabajar, poder mantener a su familia, poder pagar los impuestos, poder hacer la vida normal. Pero vos imagínate si estas 5.000 personas dejan de tener un ingreso, el que sea, 1.000 pesos, 2.000, 5.000, 20.000. ¿Cómo te pagan los impuestos a fin de mes? Sí, pero, a ver, yo eso lo comprendo totalmente, caemos en lo mismo, o sea, no, 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 como argentino no puedo permitir la delincuencia como justificativo de que no hay laburo, Max, y eso... No, no, es que está claro. A ver, si vos tenés tu diario digital y pagás todos los impuestos, y al lado se pone uno que te cuelga del cable de un canal de cable, mete internet en un digital sin pagar impuestos, a vos te va a calentar. Claro, pero, a ver, ahí es justamente a donde yo apunto. El que tiene que encargarse de eso es el Estado, el Estado provincial, el Estado nacional, el Estado municipal. Ninguno de los tres se preocuparon por esto. Y hoy es un gran problema. Es un problema caliente, ¿no? No, pero es un gran problema porque la ciudad de Orán se ha volcado prácticamente al traslado de mercadería. Hay gente que hace su dinero, hay gente que gana mucho dinero con esto, hay gente que son los famosos patrones que tienen 5, 6, 7, 8 vehículos y que llenan toneladas de mercadería ilegal y que se la decomisa con 4, 5, 6, 7 millones de pesos en los colectivos. Está genial, y eso es cierto, y eso está mal, pero quien se debe encargar de que mi vecina no se cuelga a mi teléfono o que la empresa tal no funcione porque le faltan papeles, es el Estado, es el Estado municipal, provincial y nacional. Para eso tenemos justamente a nuestros representantes. Si nuestros representantes nunca se molestaron en controlar esto, de la noche a la mañana tampoco le podés quitar la única fuente de ingreso. ¿La regreso qué dice todo esto? Bueno, lo mismo que el gobernador, están esperando que se le dé una solución. No va a poder absorber más de 6.000 personas. Primero porque ya de por sí la municipalidad está ahí. Sí, como cualquier municipalidad en el ámbito provincial. La provincia tampoco creo que tenga la posibilidad de asumir a estas 5.000, 6.000 personas porque son más de 5.000. La única, el único organismo que puede es la nación. Ahora, ¿qué le vas a ofrecer? Una asignación de 3.500 pesos. Ellos te van a decir que no. O sea, si vos tenés una persona que está ganando 8.000 pesos por hacer este trabajo, o 10.000 pesos por hacer este trabajo, o 20.000 o 30.000 pesos, no va a querer ganarte menos, por más que sea una actividad ilegal. Entonces te van a pedir un recibo de sueldo, te van a pedir un trabajo digno, un trabajo con obra social, un trabajo que sea respetable. ¿Cuántas empresas o cuántas compañías o cuántas instituciones o cuántos organismos públicos estatales o privados estatales puede asumir de absorber más de 6.000 personas con un... No, olvide. Y bueno, entonces... No, no, no. Sería generar, o sea, porque hay que hacer una multiplicación muy rápida, la cantidad de millones mensuales que significaría, no solamente de plata y bolsillo del tipo que está entrando, sino en aportes y demás. O sea, sería una erogación importantísima que no creo que sea justa que la gente haga, se sume a un acto delictivo y termine pidiéndole laburo al Estado, porque después a mí más gente le va a decir que la plata que la del Estado no le alcanza y le va a decir para qué está el Estado si no me defiende. Entonces estamos contra el huevo y la gallina, pero si es verdad lo que vos decís, se desmadró en cuanto... A ver, dice, no tengo laburo, me voy a bagallar. No tengo laburo, me voy a bagallar. O sea, ponele, ponele, Maxi, que solucionemos el tema del bagalleo, de la ropa que trae, ponele. Ahora, el problema grave creo que está adentro del bagallo. Sí. Porque se han decomisado muchos kilos de cocaína y de droga adentro de los bagallos. O sea, ya estamos jugando con el doble sentido, el doble interés. El panadero que mataron hace unos días atrás, porque la bien mexicanía de un boliviano de Yacuiba, droga, no es poca cosa tampoco. Tampoco. ¿Y dónde habrá venido eso? ¿Y en una camioneta o en un bagallo? Entonces, es una pena esto que pasa con Orán, pero porque Pocorán está entre los principales puntos de la provincia en cuanto a ciudad e importancia. Bueno, sería la segunda después de Salta Capital. Claro. Entonces, ¿qué me queda para después? Ahora, te digo una sola cosa, ¿no? Y ayer, y esta mañana hablábamos también con otros colegas de la prensa nacional también, y en algo yo les doy la razón. Y me dejaron pensando en esto. ¿Por dónde entra la mayor cantidad de droga? Por aguas blancas y por pocitos. Vos sabés que si lo analizás, porque yo me quedé con esto y lo miré, y justamente creo que tienen razón, entran por aire, entran en las avionetas. Y entra mucho más que lo que puede entrar por las fronteras. O sea, una avioneta te carga lo que necesitarían ellos quizás en un mes de cruzar cocaína. Y lo que sí hay en la frontera, y esto me lo hicieron ver los muchachos también, lo que sí hay en la frontera es el tráfico de personas y todo esto, ¿no? El tráfico, la trata de personas, los senegaleses que entran por acá. O sea, pero lo que sí se cruza mucho es coca. Hojas de coca sí se cruzan en grandes toneladas por la frontera acá nuestra de Orán, Salvador Maza. Pero la cantidad de cocaína entra por aire. Y sin embargo, hoy casi no se establecen algunos controles muy básicos, pero recién ahora se están haciendo algunos controles por aire. Pero ni siquiera se puede contabilizar la cantidad de avionetas que ingresan al cielo argentino cargadas de esta mercadería. Y esto hasta que no se radarice como corresponde. Pero por eso te digo, pero entonces digo, cuando a veces, y esto también los bagayeros me lo reclamaban, cuando a veces hablan de bagayeros, no es hablar de narcotráfico. Nosotros no, me decía uno de los bagayeros, que yo te mandé también el audio, nosotros no podemos separar a quienes contrabandean droga de nosotros, porque no sabemos, no los conocemos, no los tenemos en cuenta, no nos damos cuenta qué lleva dentro del bolso. Y eso está claro, pero en algo sí me quedé pensando. Por el cielo entra mucha más cantidad de droga que la que puede entrar por las fronteras. Entonces creo que hay que sentarse a mirar muy bien lo que se va a hacer, hay que preguntarse qué le va a pasar a estas 5.000, 6.000, 7.000 personas que viven de una actividad ilegal, pero que en cierta medida le dieron alguna normativa legal los gobiernos porque lo dejaron hacer. Vos viste que la ley dice, ¿no? Si hay una ley que te lo prohíbe, pero alguien te lo deja hacer, es como que le está dando una especie de legalidad. Está de la otra ley. ¿Me entendés? Lo dejemos que pase, después vemos qué hacemos. Bueno, hoy tienen que ver qué hacen. Y lo cierto es que no le encuentran una solución. Yo no puedo entender que el gobernador haya venido y se haya ido y no haya dicho, estas son las soluciones, porque no la tiene. Es que no tiene soluciones porque es insolucionable. A ver, a ver, si no, mirándolo al revés, Maxi, suponete que el gobernador Ortubeis se ha sentado y le ha dicho, sí, le vamos a dar las soluciones. Es una locura. Es una cosa muy loca. No puede dar un gobernador, darle solución a algo que es ilegal. No, no, no digo que... ¿Te imaginas que al otro día va a tener cola de... A ver, como usted decía irónicamente hoy en el Twitter, va a aparecer la asociación de motochorros argentinos pidiendo que los empadronen en la AFIP y que ellos emitan factura cuando te afanen? Claro. Me explico, o sea, para mí lo que hizo el gobernador está bien, pero no es porque Juan Manuel Ortubeis no tenga palabra de qué decir. Porque el tipo de su cabeza sabe que está sentado adelante de una actitud política que fue a tomar, porque viajó allá con la mitad del gabinete que está interesado en este tema, más la gente que vino de Buenos Aires, por una cuestión política, para que después nos digan, ah, no nos escuchó. Pero voy más gente a decir, decía, tengo la solución, los 8.000 desde hoy laburan en la provincia, la mitad en Nación, la otra mitad en Norán, como vos quieras, los dividen entre todos. Mañana van a aparecer 8.000 vagayeros más. Claro, ese es el punto. Y 8, y 16, 20.000. Y se va a hacer cada vez más grande. Entonces vamos a poner un cartel, bajás municipalidad oral y ponés municipalidad del vagallero, venías a hacer este vagallero y te conseguís laburo en el Estado. Ahora, lo importante sería dar fuentes de trabajo genuinas en nuestra región, que tampoco hay, y tampoco hay grandes inversiones, salvo una o dos empresas que son públicamente conocidas, pero después no hay. Entonces también hay un error a la hora de mirar a la municipalidad de Orán y no darle fuentes genuinas de trabajo a empresas que se asienten en la zona, para poder empezar a pensar, absorber a esta gente. Pero debo decirte algo que lo que más preocupa, aparte de la solución de este conflicto, es qué va a pasar con la ruta. Se va a liberar, no se va a liberar, se va a utilizar la gendarmería. Y la gendarmería yo me imagino que va a esperar un tiempo prudencial, porque va a empezar a perjudicar a micro, a distancia, a turismo, laburantes comunes y demás. De todas formas, te digo mi pensamiento, Max, aunque suene muy duro, a veces una herida, a veces viene una buena amputación que estar sufriendo 20 años. Pero, no, 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 yo no soy de pedirle al Estado, yo no comparto la idea de pedirle al Estado que genere laburo, sino que el Estado enseñe al ciudadano que genere su propia fuente de laburo. Sea un kiosquito, o sea, termina siendo un Donald Trump, que sea no de plata. ¿Me explico? Entonces, ese es el error, porque la gente que piensa, el Estado me tiene que dar laburo, ¿no, mi amigo? El Estado te tiene que capacitar a vos en las escuelas, en las universidades, donde puedas llegar por tu plata, pero después el laburo tenés que aprender, hacerte grande, que tu familia tenés que mantener vos, porque a mí no me gusta que me digan, che, ah, vos comés todo lo dices en un televisor de 32 pulgadas, porque el Estado te da una pensión y te podés poner la cuotita de la compra. No me interesa eso. Claro. No, no, en eso tenés razón. Está genial esto de que la gente aprenda el oficio del trabajo, y esto es fundamentalmente, y no esperar siempre la ayuda del Estado. Pero ojo con esto de la amputación. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de una enfermedad que te agarró el tobillo y te apuntaron la rodilla. Sí. Estamos hablando de una enfermedad, y perdón que la compare, yo sé que por ahí está mal, pero se va a entender, porque es lo más gráfico que se me ocurre ahora. Es como una especie de cáncer, que vos podés amputar el tobillo, pero quizás ya lo tenés hasta en el brazo derecho. Entonces vos amputás el tobillo, pero te va a salir por otro lado. ¿Te explico por qué? Porque en Tucumán se está hablando de empezar con cortes. En otros sectores de la provincia se está empezando a hablar con cortes. Se está empezando a hablar de cortes solidarios para los vagayeros. Porque vuelvo a repetirte, esto no es un problema de estas cinco. ¿Me dejás adivinar, Maxi? Sí. El ACCC, el Grupo de Izquierda, el Partido Obrero, todos ellos que no hacen protestar en este bendito país y no hacen nada por el país. Y si los de Tucumán protestan, los de Córdoba protestan, y los de acá se ponen en solidez en la protesta, porque te aseguro que la mayoría de esos cabecitas de protesta tienen algo que ver con la ropa que reciben del vagallero. Bueno, pero eso justamente... Entonces usted me está hablando de una actitud belicosa, saliciosa, y típica de un movimiento oportunista en época de campaña. Pero te pregunto esto, ¿pero vos qué crees? ¿Que no llega esta problemática a tocar ribetes políticos? Obvio que sí. Porque hay un dinero importante que ingresa. Pero obvio que sí. Entonces, toca también estos ribetes políticos. Y te digo algo más. Hay gente que viene de Tucumán acá y que son los famosos patrones y que tienen un grupo de personas a las cuales han de trabajar, a los oranenses, pero estas personas también tienen intereses. Y viene gente de Bolivia que también tiene intereses. Sí. Entonces, ¿a qué voy yo? Esto lamentablemente está muy enradizado en muchos sectores del país, te diría, ¿no? Me parece que sí. Porque la salada, ¿dónde crees que obtiene algunos productos? Por ejemplo, el otro día hicieron un allanamiento en Buenos Aires, yo no lo recuerdo porque lo vi muy rápidamente, que secuestraron no sé cuántas, cuántas zapatillas de la empresa muy conocida de la coma. Sí. ¿De dónde venían? De acá. ¿De acá? Claro que venían. ¿Y de cuántos millones estábamos hablando? De cientos de miles de millones. Y entonces, todo esto tiene un montón de ribetes. Y vos crees que ahí el ámbito político, el ámbito, ese ámbito de la política, vos bien mencionabas algunos partidos, vos crees que no tienen alguna relación, vos crees que no hay gente que tiene un puestito que está ahí en Salta. Con eso mismo lo que le queda al Salito deben vestir a la misma gente que ellos hacen que protesten. ¿Cuántos negocios de ropa en Salta en la capital salteña hoy viven de esto? Quizás van y compran dos, tres, cuatro, cinco, seis, y quizás a algunos le pertenecen a algún funcionario o algún otro, y sin embargo tienen alguna relación. Entonces, lamentablemente, esto se ha hecho una situación muy complicada. Yo por eso lo transmito con el cáncer, porque se ha enraizado tanto que yo creo que ha tomado todo el cuerpo y no va a ser tan fácil sacarlo. Sí, con una buena decisión política se lo saco. Ojalá. No hay protesta que dure mil años. Ojalá. Con una buena decisión política, yo me animo a decir que ya tiene que haber habido una charla muy importante entre nación y provincia y municipio para las próximas medidas, porque si hay algo que este gobierno nacional, provincial, tiene, es que no lo agarra desprevenido nunca. Haga las cosas equivocadamente o no en nación o haga las cosas prevenidamente o no provincia. Hace 5 o 10 minutos salió el intendente de la ciudad de Orán porque hicieron un corte intermedio para comer, yo estaba chequeando acá la información justo cuando me llamaron y escuchó lo que los bagacheros necesitan, pero él ya lo sabe. Hay una playa de camiones que la maneja la intendencia que tiene que ver con esto, o sea, él ya sabe cuál es la realidad. Pero salió ya el intendente, se van a comer, el gobernador vino y se fue, o sea, ojalá esa decisión política esté, porque vuelvo a repetirte, la gendarmería está atenta, hay sobrevuelo de aviones y de helicópteros en este preciso momento mientras nosotros estamos charlando, todavía sigue la modalidad de corte cada 2 horas 10 minutos de pasada, pero el sobrevuelo en toda la zona de Hipólito y Rigoyen, en toda la zona de Aguas Blancas que está cortada desde esta mañana y la zona de Orán que está cortada ya hace 4 días, hay sobrevuelo de helicópteros y hay sobrevuelo de aviones, de gendarmería, por eso vuelvo a repetir, y acá cuando hubo enfrentamiento entre los bagalleros y la gendarmería los saldos fueron muy tristes. Bueno, bueno, a ver, acá la policía y la gendarmería no proponen matar a nadie, los que se ponen impulsivos son los que están trabajando con un acto de delincuencia, es muy claro, o sea, la gendarmería va a defender al pueblo, el gobierno va a defender al pueblo que es laburante, no el que corta la calle y que no te deje laburar y capaz que te echan de tu trabajo porque no te dejan llegar. Claro, sí, también, complica, los dos bandos están complicados. generalmente porque, a ver, si un bagallero le tira un palazo a la cabeza a un policía va a ser un héroe, pero si el policía le responde porque se defiende porque es policía y te defiende a vos y se defiende por su propia integridad van a decir que es un hijo de puta y eso no es así. No, no, está claro eso. Pero por eso te digo... Maxi, Maxi, te llamo en cinco, vamos a un cortecito y seguimos, te parece que me das el panorama que más tenemos en Orlando. Dale, ya venimos. Cortecito, querido Nacho, ya venimos, cinco minutitos y ya estamos con ustedes. Como a nosotros nos gusta ser bastante claros en el tema, damos oportunidad a ambas partes. Tenemos las primeras palabras que dijo el gobernador en la ciudad de Arana hace instante, no más esta mañana cuando estuvo y obviamente también tenemos algunas palabras de algunos bagalleros que piden por sus derechos, por trabajos, etc. Maxi, perdón Maxi, Nacho, tenés el video, el audio, uy, estoy malo, el audio del gobernador, por favor. El gabinete con funcionarios técnicos de la nación y funcionarios técnicos de la provincia no es una reunión política, es una reunión política. ¿Cuáles son las instrucciones que deja el gobernador? Esencialmente la de buscar cuáles son las alternativas en términos de mejorar la competitividad de los sectores productivos, generar... ¿Puedo dialogar con la gente? ¿Puedo dialogar con ellos? Exactamente, estamos trabajando en esto. La cuestión vinculada a la situación de la frontera no es una cuestión que sea competencia de la provincia, por lo cual yo no soy opinador, yo digo las cosas que desde la provincia podemos hacer, desde la provincia vamos a trabajar para colaborar en alternativas que permitan sustentabilidad de actividades comerciales y productivas. ¿Se libera la ruta el día de hoy? ¿La ruta 50? Mire, yo no, como le digo, es una cuestión en una ruta nacional frente obviamente a fuerzas nacionales. Yo no puedo dar un compromiso pero yo no entiendo que nosotros no tenemos jurisdicción, así que bueno, obviamente está la justicia y la fuerza federales. Hablamos de un funcionario de la nación por lo largo de la nación y la nación es un problema. Bueno, han sido más que claras las palabras un poquito lo que veníamos charlando con nuestro corresponsal hace un ratito, la responsabilidad básicamente es de de nación. Después, bueno, obviamente se irá acomodando y manejando el tema. Max, si estás por ahí seguimos a contar con vos. Sí, sí, estamos acá para seguir contándote. Bueno, minuto a minuto te voy diciendo que me va preocupando la situación de la ruta, te vuelvo a repetir, la gente está en una incertidumbre, creo, no sé si igual o peor que cuando arrancó la mañana debido a que, a ver, vino el gobernador pero hubo una reunión de un par de horas, estamos hablando de ya son las 3 de la tarde, la reunión arrancó casi cerca de la media mañana, hicieron un parate para comer pero hasta ahora no hay nada en sí que sea preciso para destrabar este conflicto y el sobrevuelo de aviones en la zona, el sobrevuelo de aviones en la zona está preocupando no solamente a los bagalleros porque cuando te hablo de bagalleros no estamos hablando de hombres, hay mujeres y también hay hombres y también hay jóvenes entonces es un grupo nutrido de personas que se preocupa al ver pasar estos aviones estos helicópteros volando por encima de donde estarían los cortes pero por ahora no hay absolutamente nada de solución y tampoco se sabe en qué va a terminar esto si la autorización a la gendarmería de correr y liberar la ruta y si esta autorización va a terminar generando un enfrentamiento entre gente que es del pueblo y contra gente que viene a cumplir una función como bien vos lo decías que son los gendarmes y los resultados que lamentablemente hemos tenido en muchos de estos enfrentamientos con gendarmes secuestrados con gente muerta y no estamos hablando de 100 personas estamos hablando de mucha gente en Orán que integra esto que son los bagalleros la imprudencia la imprudencia de algún acto bandárico que pueda llegar a suceder desde mi punto de vista en la ruta cortada por los bagalleros es absolutamente de los bagalleros porque la gente de la fuerza llámale policía de la provincia o llámale gendarmería que es la que le corresponde por una cuestión federal ellos están preocupados ocupados instruidos y capacitados para disuadir ese tipo de actitudes claro pero no te olvides que vos no te olvides que también Maxi si me tiras con 200 kilos de piedra y 20 palos encima bueno a ver volvemoslo hace un rato me tengo que defender como laburante que protege de fuerzas de seguridad y como ser humano tengo familia y tengo que volver a verla pero vos fíjate que al fin y al cabo es el pueblo contra el pueblo y te explico por qué porque hay 2 kilómetros de cola de gente que no tiene nada que ver y qué haces con esa gente qué haces con los micros que están parados qué haces con la gente que va por un turno médico qué haces con los abuelos que hay un enfrentamiento ahí tenés 2 kilómetros de un lado 2 kilómetros del otro tenés cortes en aguas blancas o sea qué hacemos con toda esa gente que queda presa de un hecho en la cual quizás no tiene nada que ver yo no la gente no remane tampoco porque estaba muy cómoda en su cuartel claro por eso te digo pero al fin y al cabo termina siendo un enfrentamiento entre pobre contra pobre empleado contra empleado pueblo contra pueblo porque al fin y al cabo es los bagalleros los gendarmes y en el medio la gente que quedó esperando que también son pueblos pero después acá lo que no se busca primero la violencia cero punto uno punto dos es que quien está al hombre general se ponga a digamos al mando de la ley y según tercero que si ocurre Dios no lo permita algún tipo de desgracia que muera algún ciudadano civil después no comiencen a hacer un bombardeo intelectual contra el gobierno que sea pero bien lo marcás vos vos dijiste lo que está fuera de la ley que no se permita explícame por qué se permitió esto porque se trabajó fuera de la ley durante mucho tiempo yo te invito a que escuchemos un audio que nos enviaron de una bagallera hace un ratito que aparece lo tengo sin número yo no sé si es el tuyo porque me llegó por otro grupo nuevo que se llama pero te pido que nos escuchemos juntos y después trabajemos sobre eso nosotros queremos nosotros queremos que no es esto que estamos pidiendo nosotros lo que queremos es que ellos nos creen una fuente de trabajo digno para todos los bagalleros que hay y si no no tienen una solución pronto son cinco días que llevamos ya nosotros que no estamos trabajando y durante los cinco días ya el capital que teníamos guardado ya no lo tenemos y nosotros pedimos un trabajo digno y si no no tienen un trabajo digno ahora que nos han quedado de edad que nos dejen seguir trabajando hasta que nos puedan seguir blanqueando a nosotros para que podamos trabajar y nos den una fuente de trabajo digna muchas mujeres somos muchas mujeres somos varias mujeres que estamos trabajando y que con ese trabajo nosotros nos hemos creado a nosotros esta fuente de trabajo porque acá ahora está abandonado todo el mundo sabe que el bagallo se ha creado porque no hay trabajo y eso es lo que queremos que nos den el trabajo donde está en vez de que nosotros nos han dicho ya de todos los cortes que estábamos haciendo nos han dicho se le va a cortar el trabajo se va a cortar queremos nosotros que ahora tantos años se ha creado más este bagallo en vez de que se corte se cría más en caso de no recibir una respuesta positiva ¿qué van a hacer? sí sigue el corte nos vamos a manifestar en la casa del intendente en la municipalidad y para que le escuchen queremos ser escuchados ya estamos cansados también ustedes creen que a nosotros nos gusta andar cargándonos la lona que pesa 60 70 kilos a nadie nos gusta ya estamos cansados nosotros ya no nos dan para eso ahora queremos los puntos de resistencia van a ir a la casa del intendente que nos solucionamos que no nos den el trabajo porque a veces me han interpretado las cosas buscan una solución también queremos otro trabajo nosotros queremos trabajar y que vengan y nos digan bueno ahora que se han sentado ahora que digan bueno le vamos a crear una fuente de trabajo bueno esto sigue un rato largo este documento interesante claro si eso fue un minuto en el cual el gobernador estaba dentro justamente y nosotros los periodistas habíamos ingresado para hacer la foto hicimos la foto y pudimos dialogar con esta gente que estaba esperando justamente a ser recibida ¿hacer recibida para qué? para dialogar con el gobernador calculaban ellos y con las autoridades nacionales resulta que cuando terminamos de grabar esto el gobernador salía por la otra puerta y allí pudimos hacer la grabación bueno en el caso mío como pude porque yo me quedé hablando con los pagayeros que me interesaba conocer fundamentalmente cuáles son esas exigencias y luego con el gobernador que bueno se terminó yendo no diciendo nada en concreto que es justamente lo que más asusta y preocupa entonces vos imagínate que si vos tenés a la máxima figura de la provincia acá en Oram y no te da una solución ¿qué te puede dar de solución los funcionarios que le siguen? ¿y qué puede solucionarte el intendente de Oram? si no vino nadie de nación nadie que tenga peso si mandaron segunda línea absolutamente segunda y tercera línea entonces vos imagínate no vino nadie escuchadores mandaron digamos bueno pero a lo que voy es ¿cuál es la imagen que le brindás a esta gente que está protestando? claro por la injerencia que tiene el gobierno de la provincia de Salta es cero prácticamente por eso te digo entonces el gobernador fue y puso la cara por la provincia pero si Macri nos mandó el segundo el tercero el cuarto y el quinto que le van a preguntar el cuarto el quinto el tercero para arriba ¿qué van a hacer? estamos en la misma ahora si el gobernador vino como dicen algunas fuentes extraoficiales sobre todo esto tiene que ver con un dicho yo quiero remarcar bien si el gobernador vino para llevarse el formulario de protesta o sea los puntos importantes se tomó el avión y se fue directo a Buenos Aires y ahora está sentado con las autoridades nacionales y después va a volver a la provincia y de ahí va a bajar la línea para acá está genial pero yo creería que sí no sé si estará ahora en este momento él en Buenos Aires pero acostumbrado a cómo maneja el tema de resolución de conflictos me parecería que sí por eso vuelvo a repetirte con esto no lo quiero ni defender ni dejar de defender simplemente soy lo más preciso posible en cuanto a defender algo porque también son salteños los que tienen que defender claro y son votantes obvio y estamos justamente en una época muy muy complicada exacto mira los chicos qué oportunistas que son los que cortaron justo la ruta ahora los chicos de la prensa me están informando de quienes están hoy en el corte en este preciso momento y hay gente bueno como yo te lo remarcaba hay gente que está pasando por el corte porque tienen que pasar por el corte caminando y muchos de ellos son chicos que van a la escuela otros que están saliendo hay jóvenes universitarios y hay madres con hijos por eso vuelvo a repetirte si se llegara a hacer alguna medida de represión lo podemos llamar de esa manera si cobran todo lo que pasa por ahí y qué haces con esa gente ahora decime Maxi una consulta vos que estás visualizando el corte si se ven camionetas 4x4 si claro mira vos a ver deben ser lo más preocupado capaz pero descartalo pero a ver yo como te lo marqué y te lo marco siempre hay dos realidades digo 4x4 en el sentido de autos de alta gama no no pero tenés camionetas 4x4 de último modelo que salen más de medio millón de pesos y no una tenés dos y tres y algunos son del mismo dueño porque acá vienen empresarios a trabajar acá hay que meterle un cano a esos empresarios pero y por qué no se los toca hay que meterle un cano son los famosos patrones se los conoce como patrones tomate una licala y meterle un cano en la silestra de una sola vez los patrones estos son los que contratan a muchos bagalleros para que traigan la mercadería estos patrones se encargan de llenarte los micro son los que vos encontrás 3, 4, 5, 6 millones de pesos en contrabando ahora algunos son de Bolivia otros son de acá y otros son de Tucumán ahora después tenés la gente que abre el kiosquito el bolichito para la diaria exactamente por eso te digo estas son las realidades por eso vuelvo a repetirte se dejó estar se dejó hacer que esta gente hoy pueda comprarse 1, 2, 3, 4 camionetas que no lo vio el gobierno nacional provincial municipal yo justamente eso voy en el que no lo vio te voy a poner énfasis no es que no lo vio este gobierno solo porque en realidad no lo quisieron ver no lo ven hace 13 años 14, 15, 20, 25, 30, 50 años y ahí está yo no soy digamos no participo en el gobierno del actual presidente de la nación pero tampoco seamos ciegos claro esto no es de hace un año y medio no esto viene de larga data porque decime quien de nosotros alguna vez nos cruzó la frontera para comprarse un par de pantalones a 30 mangos sin contrabandeas porque si vos pasas los 150 dólares está todo perfecto y a la partura yo cuando hace muchos años cuando yo recién vine a vivir en el norte y fui por primera vez a Bolivia yo le pregunté al general chiste los tipos que vienen con estas bolsas gigantes ¿cómo hacen? porque yo soy un salame que me compra una campera un pantalón dos zapatillas y tengo que comerme cinco horas de aduana y los tipos entran y salen venían de revueltos y salen miraban para abajo así por las fronteras pasaban por abajo del río y me dicen entonces no es de hoy no no pero vuelvo a repetirte justamente a esto voy esto es un problema que tiene mucho tiempo ahora ¿cuál ha sido uno de los puntos en el cual hoy se le reclama al gobierno este actual? cuando Mauricio Macri asumió habló para una radio en la cual yo trabajaba la más importante de la región y habló con nosotros justo tuve la suerte de hacerle la entrevista al aire y dijo claramente vamos a tratar de cambiar la realidad de la frontera vino Patricia Bullrich lo mismo hizo también en el gobierno de Cristina no Patricia Bullrich sino Bernie y nada pasó nada pasó si Patricia Bullrich no llegó ahora ¿no? ¿cómo? no fue segundo y tercer grado y ni siquiera los conozco yo sinceramente o sea ¿qué poder de decisión? no lo sé quizás lo están entreteniendo ahí en la Casa del Bicentenario mientras el gobernador está negociando en Buenos Aires es la única que nos queda creer porque si no esta gente ojalá pero Máximo es Máximo Máximo sí, lo mismo Máximo se va a mí mucho menos lo único que yo yo pido que esto tenga una solución pacífica sea cual sea y que el que le toque esperar que pierda y el que le toque entender que entienda y que todo siga para adelante y a ver se lo da una vez por todas Máximo como para ir cerrando la verdad que me quedaría todo el programa no, no pero tengo otros invitados que llamar igual quedás con el privilegio vos de llamar ante cualquier acontecimiento lo que yo decía que espero que esto sirva de una buena vez y como te dije al principio la cirugía tiene que ser una cirugía mayor terminar de raíz con el problema aguantar la tormenta pues después la tormenta viene la calma y después la calma viene el sol mi amigo entonces si no tomás si tomás esto una vez me dijo un profesional la mejor manera de solucionar tu problema no es hundirte por la mitad dejar la nariz fuera del agua sabes que la mejor manera me dijo es tocar fondo picar y salir adelante seguro te arrancas todo el cuero para afuera y es una realidad si vamos a andar con media agua con esto no se soluciona nunca hay que tocar fondo pisar abajo y volver a subir y ahí van a empezar a verse las soluciones bien bien nos vamos a quedar con eso y yo me quedo también con esto ojalá todo esto sea pacífico por el bien de la sociedad doranense y por el bien en general de todos porque esto es un problema que tiene mucha gente de un lado y mucha gente del otro la gente que quedó cautiva en el medio de esta protesta bueno yo te aviso si hay algún cambio hoy tenés privilegio vos de llamar así que si hay algún cambio alguna decisión nueva algún movimiento me haces una llamadita me gustaría muchísimo que me llamen cuando gane Boca en vez de tener que ser el privilegio por estas tristes es que yo no vos sabés que yo de tenis no entiendo mucho ah bien bien bueno bueno ya sabía que llamaba la guacha pero no importa quedamos en contacto más y un abrazo grande chao bueno estamos en contacto con Mase Conegliano desde Orán directamente calentita la noticia es un despelote Orán impecable yo me lo imagino el intendente hoy debe estar como estuvo una gobernadora en el sur del país encerrar la casa ni sacar la mano pero bueno como dijimos en medio de tantas cuestiones que hemos opinado con Maxi lo interesante es que la gente tenga herramientas para trabajar no vaya a pedir trabajo porque después el estado no le alcanza la plata y después son los primeros que salen a putida del estado y después cuando cambia el gobierno con otro gobierno lo pusieron dicen miralo esto es toda la plata que le daba y ahora resulta que empezamos de vuelta la famosa grieta que no sirve para nada Maxi este Maxi lo tengo Maxi que hablé toda la tarde con Maxi ¿te parece que nos vayamos un cortecito? cumplimos con otros anunciantes 5 en la tarde